¿Por qué no terminar el programa hablando de qué se puede hacer en el 2024? ¿Qué puede hacer uno en el 2024? O sea, vacaciones, ¿a dónde ir? Y usted sabe que del 12 al 21 de enero se festeja en Corrientes la 33 Fiesta Nacional del Chamamé, 19 Fiesta del Mercosur y 3ª Celebración Mundial del Chamamé. Usted sabe que el Chamamé es Patrimonio y Material de la Humanidad declarado por la UNESCO. Por eso vamos a hablar con Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Gabriel, buen día. Te saludan Marcos Zapata y Alejandro Prada. Buenos días, Marcos. Gracias por atendernos hoy sábado. ¿Cómo se están preparando para la Fiesta Nacional del Chamamé ahora en enero? Bueno, está prácticamente todo lista para esta nueva edición que, como bien mencionás, comienza el 12 de enero en el Instituto de Marido del Tránsito de Cocomarola. Va a tener una previa en diferentes ámbitos, en hospitales, en la cárcel, en diferentes lugares. Comenzamos a partir del 3 de enero con una serie de actividades y también de 2 al 21, más allá de lo que suceda en la Fiesta de Cocomarola, también hay diferentes actividades en los municipios cercanos. La idea es que el visitante, el turista, pueda recorrer no solamente Corrientes Capitán, sino también las cercanías, donde hay pueblos históricos, hay playas, hay tradiciones, historia. La verdad que Corrientes tiene mucho para mostrar. Esperemos, como bien mencionabas recién en el comentario anterior a que yo salga a hablar, el tiempo, espero que nos acompañe, porque la verdad que tenemos todo listo para una gran fiesta que va a tener a 200 artistas y que, sin dudas, es la fiesta más importante que tiene Chamamé a nivel mundial. Para los turistas que nos están escuchando, que tienen proyectado ir a Corrientes en enero, aquel que quiera comprar entradas ahora, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, tenemos una página, en la página de Telco Corrientes, hay una aplicación que se llama web.pass, allí van a poder comprar ganas de entrada, sale 4.000 pesos por día. También tenemos una amplia difusión a través de diferentes canales de streaming y también la televisión pública va a transmitir desde el día 12, ese fin de semana, 12, 13 y 14, de manera compartida con Jesús María y a partir del 15 vamos a tener pantalla completa todas las noches mostrando lo que sucede en el Arquiteatro María del Tránsito Cocomarola. Siempre hay artistas invitados que no tienen que ver con el Chamamé en la fiesta. ¿Qué artista ha invitado en esta oportunidad? Bueno, en este año tenemos la visita de Soledad, que ya en varias oportunidades nos visitó. Es una gran difusora del Chamamé, tiene en su repertorio algunos Chamamés clásicos que la verdad que la gente espera ansiosamente. También en este año va a estar Jorge Rojas acompañando a los Noguaré, que es uno de los grupos tradicionales del Chamamé, que tienen una larga trayectoria y Jorge Rojas se va a estar sumando a este grupo y Axel va a estar acompañando a los Aloncitos. Así que bueno, tenemos una gran variedad de propuestas también. También ya está en Corrientes Frank Adams, que es un director de orquesta holandés que conformó una camerata de Chamamé en los Países Bajos. Ellos están con todos los músicos lanzando en Corrientes, van a hacer diferentes actuaciones, algunas gratuitas, y van a estar integrando esta grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y además vamos a recibir a un gran músico nacido en Corrientes que se llama Richard Escófano, vive en Chicago hace muchos años y también tiene una propuesta de Chamamé muy particular con la que difunde en diferentes lugares del mundo. Y en esta variedad de propuestas también el día 12 de enero va a estar Raúl Barbosa, que sin duda es el guionero de esta difusión internacional del Chamamé, quien va a recibir el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, hay una propuesta sumamente variada. Alejandro, te saluda, buen día. Bueno, felicitaciones... ¿Cómo te va? Buenos días. Felicitaciones por la dimensión del festival que alcanzó del Chamamé en principio. Y luego me interesa este aspecto muy internacional, este director de los Países Bajos que armó una camerata que toca el Chamamé a su forma, una nueva forma. El Chamamé está teniendo el mismo destino que el tango, ¿no? Una reformulación internacional, quizás no tan autóctona, pero bueno, Chamamé al fin. Así es. Mira, creo que estos últimos años, desde Barbosa, los hermanos Flores, Rubi Miniflores, Tango Pazú, permitieron dar un vuelo muy particular al Chamamé con algunas incorporaciones, con algunos arreglos. Y Frank Adams es un director de orquesta que desde hace algunos años viene una temporada a corrientes, perdón, viene a Resistencia, que es la ciudad que está a 30 corrientes, en el ámbito de la universidad, a dictar una enseñanza de dirección orquestal que fue familiarizando con el Chamamé, se acercó a nosotros, consiguió partituras, llevó a Holanda, hizo algunas orquestas, inclusive con alguna participación de la reina de Holanda, tiene aportes del gobierno holandés actualmente para poder movilizar toda esta estructura. Y en ese grupo también está Emilio Sarnoni, que es un hijo de Corentinos, nacido en Holanda, que desde hace varios años también está estudiando Chamamé, canta perfectamente en español, e inclusive incorpora algunas palabras en guaraní. Entonces creo que ahí hay una beta muy interesante, hace algunos años también vinieron músicos de Japón que vienen a estudiar acordeón, hay grandes acordeonistas en corrientes, y también participan en algunos casos en escenario, otras veces en todas las peñas que hay en torno a la fiesta, pero creo que es de gran interés la proyección que tiene el Chamamé, que cada uno le da su particularidad, su sonoridad especial, y van incorporando también otros ritmos, van fusionando con el jazz, con el tango, muchos de estos músicos que hablo, como el caso de los hermanos Flores o el mismo Barbosa, también en algún momento incursionaron por el tango, o trabajaron tocando tango para poder vivir, entonces eso sin dudas aparece en cada una de estas propuestas, pero este año la verdad que hay una participación de músicos que viven en el exterior o que tienen una gran circulación que vale la pena poder sostener, que agradecemos por supuesto porque nos permite tener una proyección internacional. Gabriel, conociendo tu trabajo al frente del Instituto de Cultura y tu pasión por difundir la cultura correntina fuera de la provincia, y también conociendo que el gobernador Valdés es también un gran difusor de la cultura correntina, ¿se piensa o está pensándose en algún futuro, al más o menos que sea un mini festival de Chamamé en algún país del exterior, en Europa? ¿Lo han pensado? Sí, tenemos que en los últimos años el gobernador Valdés, el gobierno de la provincia, acompañó algunas iniciativas de visitas de músicos correntinos o chamaméceros en diferentes lugares del exterior, Las Hermanas Vera es uno de los grupos que está circulando también mucho por el exterior, y en cada uno de los lugares fueron organizando pequeños festivales, también sé que el gobernador acompañó una iniciativa de los aloncitos en Chile, y había una idea ahí de hacer un pequeño festival de Chamamé, creo que es una gran oportunidad, en estos tiempos económicamente, por supuesto que está muy difícil, pero entiendo la posibilidad de que desde la Cancillería, desde la Corte de algunos embajadores, o del interés de algunos embajadores, vamos a poder avanzar en poder hacer una propuesta. En los meses era en su momento con Andal Lombardi, en el frente del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, tuvimos la oportunidad de hacer una actividad en la embajada argentina en Francia, y luego en la UNESCO, con la participación de Rudy Flores y de Barbosa, y la verdad que la gente estaba muy interesada en el chamamé, y vale la pena seguir trabajando en esa línea. Gabriel, te agradecemos estos minutos de charla, te felicito por todo lo que haces, y bueno, éxitos en esta nueva edición de la fiesta nacional en enero. Bueno, muchísimas gracias, feliz año nuevo, y muchas gracias por llamarnos, para poder contar lo que va a pasar en Corrientes, esperarlo, y al que no pueda venir a Corrientes, bueno, que lo pueda ver por la televisión pública, o por algún canal de streaming, que vale la pena disfrutar de las muchas y muy variadas propuestas que tiene San Manuel. Muchísimas gracias, Gabriel, feliz año para vos. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Era el arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, hablando de la fiesta nacional de Chame, que es ahora el 12 de enero. Gracias. 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 Gracias.